Él es Sebastián Núñez Flores, estudiante del Liceo Superior Rafael Pombo de San Gil, quien a sus ocho años de edad ha decidido cambiar sus juguetes por una nueva pasión, el trail running o caminata por la montaña, la cual la comenzó a practicar desde hace aproximadamente cinco años. Mi papá me ha enseñado porque cada un día podemos caminar, pero un poco podemos subir el kilómetro y así puedo caminar más y más y más. Y puedo subir de nivel. Pues lo más difícil es... No sé, estar solo, el calor... Pues la temperatura de lo que caminamos. ¿Sí? ¿Dónde más o menos ha practicado? ¿Dónde ha ido? He caminado montañas y algunas veces he caminado con mi papá en partes muy húmedas y también muy calientes. Sebastián, motivado por sus padres, ha decidido mejorar cada día su nivel. Es de ahí que se escribió para participar de una de las competencias más exigentes que tiene el país, como es el Chicamocha Canon Race. Él va a correr 23 kilómetros en media maratón. La distancia real son 23. La media maratón equivale a 21 kilómetros. Él va a salir de Jordán sobre las 8 de la mañana, el domingo 11 de junio. Hace el ascenso alto de Marta, 6.5 kilómetros, con un grado de dificultad alta, porque es solo ascenso, exponiéndonos a las temperaturas que vamos a tener ahí ese día. Y pues de ahí pasa a Villanueva, Villanueva Barichara. La mayor parte de la travesía la va a correr conmigo. Entonces, en cierta parte, él va a quedar ya prácticamente en cierta parte no solo, pero sí va a tomar decisiones de dónde se tiene que hidratar, dónde tiene que consumir de pronto algo que lo necesite para el tema de recuperación. Y él va a estar llegando a Barichara, Dios permita, después de las 4.30, 5 de la tarde, dependiendo de las condiciones que nos haga ese día el cañón. Y yo ahí pues entrego en el PC que es la llegada y continúo, porque mi distancia termina acá en San Gil, con el tema de la maratón. De esta manera, Sebastián Núñez Flores se convertiría en el primer niño en participar en esta competencia, la cual lo ayudaría a formarse para poder correr en eventos de la talla internacional.